hola queridos hermanos reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática en esta semana estamos iniciando la primera lección del cuarto trimestre de este año esta lección promete hacernos reflexionar sobre nuestra conducta como el pueblo de dios en esta lección vamos a comprender de manera profunda cuál era la actitud del pueblo de judá o del pueblo de dios frente a un mensajero que llevaba un mensaje de advertencia y de esperanza para su pueblo lamentablemente la conducta de aquel pueblo era rebelde ostinada y pecaminosa entonces el mensaje que traía este mensajero de dios era rechazado muchas veces los escritos que él escribió fueron desechos para tratar de anular el mensaje que traía aquel siervo de dios en esta ocasión al estudiar el libro de jeremías vamos a aprender realmente cuál era la conducta del pueblo que decía ser el pueblo de dios y que esperaba al mesías prometido ciertamente en esta semana vamos a estudiar la primera lección del libro de jeremías cuyo título es el llamado profeta profético de jeremías el nombre de jeremías significa dios dispone dios establece o dios exalta básicamente trata de decir que dios establece y el libro de jeremías realmente presenta lo que es la cautividad el juicio de dios y como dios manda a su profeta para advertir al pueblo sin embargo surgen falsos profetas surgen individuos que se vendían y eran comprados para llevar un mensaje engañoso falso en contra de dios y poniendo al profeta en una situación bien difícil tanto así que aquel hombre siervo de dios sufrió en lo propio sufrió el rechazo sufrió el maltrato sufrió porque porque vivían tiempos difíciles tanto así que aunque él daba un mensaje de juicio brotaban lágrimas de sus ojos por eso se le llama el profeta llorón porque lloraba sufría el rechazo del pueblo de dios aquel mensaje que mandaba dios para advertirles de las consecuencias venideras así es que en el mensaje de jeremías nos encontramos el mensaje del antiguo pacto pero también el mensaje del nuevo pacto que dios establece con la casa de israel de tal manera que en este libro podemos ver de manera bien clara lo que es el anhelo de dios por salvar a sus hijos rebeldes obstinados y pecadores por eso manda el mensaje de advertencia de tal manera que esta lección de este trimestre nos va a ayudar a ponernos en perspectiva de qué lado estamos si estamos de parte de dios o de parte de aquellos que se van tras el oropel de este mundo así es que amárrate el cinturón porque arrancamos con esta lección esta semana vamos a estudiar temas bien interesantes como por ejemplo cuál es el mensaje de los profetas que era ese mensaje y por qué también vamos a descubrir cómo eran los antecedentes de la familia del profeta jeremías cuál era su origen cuál era su podemos decir su árbol genealógico e histórico también vamos a aprender que nos enseña el llamado profético de jeremías y en este proceso vamos a descubrir quiénes fueron los profetas reacios en los tiempos del profeta jeremías todo esto vamos a estar descubriendo y tú vas a ser testigo de todas estas grandes y hermosas enseñanzas de tal manera que para finalizar vamos a disfrutar de un tema interesante cuáles fueron las primeras visiones del profeta jeremías todo esto vamos a estar comprendiendo estudiando y aprendiendo durante todo este trimestre te invito amárrate el cinturón porque arrancamos con esta bendición estudiamos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro padre celestial muy bien el versículo clave para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de jeremías en el capítulo 1 el versículo número 5 pero antes te pido que por favor allí donde estás cierres tus ojos inclines tu cabeza para orar a nuestro padre celestial señor dios y padre nuestro en el nombre santo y precioso de nuestro señor y salvador jesucristo venimos ante tu presencia en primer lugar señor dándote gracias por las bendiciones que hasta aquí nos ha dado y dándote gracias también por este hermoso libro que comenzamos este trimestre el libro de jeremías señor tiene grandes y hermosas enseñanzas que nos pueden ayudar señor acercarnos más a ti y ubicarnos cuál es el propósito con el cual tú nos has llamado para obtener la bendición de la salvación y también para advertir a otros de las consecuencias que vienen en el futuro nos ponemos en tus manos señor te rogamos que nos bendigas que vies a tu santo espíritu para que sea nuestro maestro nuestro guía y el que nos lleve a toda verdad en el nombre precioso y santo de jesús nuestro señor y salvador amén y amén pues bien el versículo clave está en jeremías capítulo 1 el versículo 5 la biblia dice así antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifique te di por profeta a las naciones esta es la declaración de dios al profeta jeremías él está diciendo sabes que tú eres mi siervo desde antes que fuese formado en el vientre de tu madre yo ya te conocía desde antes de que nacieras ya te había santificado apartado para el ministerio que tengo para ti le dice dios a jeremías y sabes que te he puesto por profeta a todas las naciones de tal manera que es bien claro aquí este versículo para la lección de esta semana como dije el título es el llamado profeta profético de jeremías y podemos ver en todo este trimestre que dios establece de un nuevo pacto oiga bien eso es lo que dice este este libro por eso se dice jeremías su nombre significa dios establece dios exalta y dios dispone dios establece un nuevo pacto con la casa de israel o con el pueblo de dios aquí podemos saber es que sabemos acerca de jeremías bueno que se quede que de cualquier otro profeta del antiguo testamento vemos los hechos biográficos de jeremías que aparecen en su libro y nos ayudan a comprender mejor la obra del profeta de tal manera que el libro de jeremías nos enseña los asuntos relacionados a la historia del pueblo de israel en los tiempos de jesús este libro también se leía y se estudiaba en los talleres literarios de las escuelas de los profetas y dice más para los discípulos se basaban en el ministerio profeta profético de jeremías de tal manera que aquí podemos ver en este libro toda la historia del pueblo de israel en el año entre el año 626 y el año 585 jeremías vino a ser profeta más o menos entre 50 y 60 años después del profeta isaías y aquí podemos ver que jeremías no se compró no se vendió a nadie fue un profeta fiel a dios se mantuvo con como como un un varón de hierro de bronce que no lo conmovía nada aunque era un hombre sensible realmente de corazón él era un hombre también itinerante firme en sus propósitos en cuanto al llamado de dios de tal manera que él no torció ni a la izquierda ni a la derecha en otras palabras él no se hizo un mercenario del evangelio como algunas veces vemos hoy en día de tal manera que el profeta jeremías demuestra que su llamado le llevó a tener un sufrimiento le llevó a tener un dolor porque recibió rechazo realmente muchas las dificultades vinieron a aquellos a quienes procuraba ayudar tratando de encaminarlo a la dirección correcta o sea jeremías trataba de ayudar y guiarlos por el camino correcto ellos se revelaban y rechazaban el mensaje y maltrataban al siervo de dios de tal manera que esta semana vamos a aprender grandes cosas abróchate el cinturón como dije anteriormente y recibamos la bendición del día domingo con el tema que es cuál era el mensaje de los profetas veamos que nos dice la lección muy bien en la sección del día domingo podemos ver de manera bien interesante cuál era la misión de los profetas en realidad el trabajo de todo profeta era el de advertir a la gente los peligros que había en adelante si se desviaban del camino o si persistían de manera podemos decir errónea persistir en el error de tal manera que el profeta tenía que advertir declarar tenía que prevenir anunciar y señalar el pecado del pueblo como por ejemplo la lección de este día nos manda el libro de mateo en el capítulo 3 la experiencia de juan el bautista y aquí nos dice de una manera bien interesante mateo 3 del 7 en adelante dice al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decía generación de víboras quien os enseñó a oír de la ira venidera es decir al lo que anunciaba juan el bautista versículo 8 hacer pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos a abraham tenemos por padre porque os digo que dios puede levantar hijos de abraham aún de estas piedras de tal manera que el mensaje del profeta el trabajo del profeta lo que tenía que hacer el profeta era cumplir la misión de anunciar de prevenir de declarar de señalar el pecado y este es un trabajo que ciertamente no fue fácil y todavía no es fácil los profetas de acuerdo con su llamamiento fueron de decididos protectores de las leyes de dios oiga bien ellos protegían el pacto tanto así de los diez mandamientos como las leyes ceremoniales del antiguo ellos estaban allí para denunciar a jacob su rebelión y a israel su pecado de acuerdo a mi que a capítulo 3 versículo 8 de tal manera que podemos ver aquí mismo aquí en jeremías el capítulo 7 del 5 al 7 ahí dice que esta gente estaba maltratando a la gente estaba cometiendo crímenes estaba abusando de sus conciudadanos de sus hermanos y de esta manera ellos estaban haciendo mal y en este momento se levanta jeremías para decirle al pueblo para declararle para prevenirle para advertirle de las posibles consecuencias que ellos iban a enfrentar en el futuro hablaba de la cautividad a la cual ellos iban a caer sin embargo ellos persistían en su maldad en su pecado y de esta manera ellos ciegamente se mantenían ostinados hacia el mal ahora recuerde que jeremías estaba allí para advertir el mensaje era de dios para salvación oiga lo que dice es aquí el capítulo 18 versículo 23 dice aquí lo que dios dice quiero yo la muerte del impío dice dios dice jehová el señor no vivirá si se apartase de sus caminos de tal manera que la mensaje era de advertencia para salvar para redimir si ellos se volvían de sus malos caminos dios dice yo no quiero la muerte del impío sino que se convierta que se vuelva a mí el juicio de dios podía evitarse pero caería sobre ellos si no se volvían de sus malos caminos de tal manera ellos tenían que aprender a hacer el bien y dejar de hacer el mal como dice la escritura el mensaje de los profetas debería mostrar a la gente cuán malos eran sus caminos y cuáles serían las consecuencias de no apartarse de esos malos caminos y por supuesto este mensaje no era de los profetas sino que era un mensaje de dios el mensaje de advertencia de dios pero cuando el ser humano es carnal sólo mira la carne mira al hombre no mira el espíritu que está moviendo al hombre de tal manera que los profetas recibían mensajes de dios cuando dios les hablaba directamente recibían mensajes de dios cuando dios se manifestaba en sueños en ellos o si no dios les daba visiones y de esta manera dios le hablaba a los profetas y los profetas tenían que comunicarlo al pueblo así es como lo dice la biblia que como nos llegó la biblia según hebreo dice dios hablando en otro tiempo vuestros padres por los profetas ahora no ha hablado por el hijo jesucristo de tal manera que a un cristo mismo representa a un profeta dios hablaba directamente a ellos les hablaba por el espíritu santo les se les mostraba por sueños por visiones dice aquí no importa cómo les llegaron los mensajes los profetas tenían una misión no sólo de transmitir la voluntad de dios al pueblo en general sino también cuando era necesaria hablar entre reyes y emperadores en general ellos podían muchas veces poner su vida en peligro porque ellos podían ser asesinados por estos líderes que no les gustaban los mensajeros como le pasó a jeremías lo maltrataron lo abusaron quisieron destruir su mensaje en fin todo esto tenía que enfrentar es el trabajo del profeta así es que esta tarea involucraba una gran responsabilidad si decían la verdad estas personas poderosas podían matarlos pero si no representaban la verdad el juicio de dios también podía caer sobre ellos así es que la misión el trabajo de un profeta nunca fue fácil no es fácil y nunca será fácil siempre va a haber gente seres humanos usados por el espíritu del mal para rebelarse ponerse en contra del mensaje y del mensajero olvidándose que el mensaje viene de dios por eso el apóstol invita a timoteo y le dice mira no menosprecies las profecías porque porque son importantes pero déjeme decirle usted debe de estar claro que las profecías le llevan a cristo cristo es la profecía misma de tal manera que los mensajes de advertencia de prevención de anunciar de señalar y muchas veces hasta de condenar el pecado era lo que el profeta tenía como trabajo ellos estaban de parte de dios si no lo hacían ciertamente ellos corrían un riesgo muy grande tanto así escucha el mensaje que jeremías tenía para proclamar en jeremías capítulo 1 versículo 10 dice mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre reinos para arrancar oiga este para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar de tal manera que era para arrancar para destruir y para volver a plantar por eso es que este es el mensaje de un nuevo pacto como lo vamos a ver más adelante seguramente por lo pronto podemos ver que aquí hay una gran bendición ahora pero para que esto suceda usted tiene que estar aquí escuchando viendo esta lección y más adelante le voy a decir realmente cómo eran los antecedentes familiares de jeremías y esto es lo que vamos a ver en la lección del día lunes veamos qué nos dice en este día la lección muy bien en la sección del día domingo podemos ver de manera bien interesante cuál era la misión de los profetas en realidad el trabajo de todo profeta era el de advertir a la gente los peligros que había en adelante si se desviaban del camino o si persistían de manera podemos decir errónea persistir en el error de tal manera que el profeta tenía que advertir declarar tenía que prevenir anunciar y señalar el pecado del pueblo como por ejemplo la lección de este día nos manda el libro de mateo en el capítulo 3 la experiencia de juan el bautista y aquí nos dice de una manera bien interesante mateo 3 del 7 en adelante dice al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decía generación de víboras quien nos enseñó a huir de la ira venidera es decir lo que anunciaba juan el bautista versículo 8 hacer pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos abraham tenemos por padre porque os digo que dios puede levantar hijos de abraham aún de estas piedras de tal manera que el mensaje del profeta el trabajo del profeta lo que tenía que hacer el profeta era cumplir la misión de anunciar de prevenir de declarar de señalar el pecado y este es un trabajo que ciertamente no fue fácil y todavía no es fácil los profetas de acuerdo con su llamamiento fueron de decididos protectores de las leyes de dios oiga bien ellos protegían el pacto tanto así de los diez mandamientos como las leyes ceremoniales del antiguo ellos estaban allí para denunciar a jacob su rebelión y a israel su pecado de acuerdo a miqueas capítulo 3 versículo 8 de tal manera que podemos ver aquí mismo aquí en jeremías capítulo 7 del 5 al 7 ahí dice que esta gente estaba maltratando a la gente estaba cometiendo crímenes estaba abusando de sus conciudadanos de sus hermanos y de esta manera ellos estaban haciendo mal y en este momento se levanta jeremías para decirle al pueblo para declararle para prevenirle para advertirle de las posibles consecuencias que ellos iban a enfrentar en el futuro hablaba de la cautividad a la cual ellos iban a caer sin embargo ellos persistían en su maldad en su pecado y de esta manera ellos ciegamente se mantenían ostinados hacia el mal ahora recuerde que jeremías estaba allí para advertir el mensaje era de dios para salvación oiga lo que dice es aquí el capítulo 18 versículo 23 dice aquí lo que dios dice quiero yo la muerte del impío dice dios dice jehová el señor no vivirá si se apartase de sus caminos de tal manera que la mensaje era de advertencia para salvar para redimir si ellos se volvían de sus malos caminos dios dice yo no quiero la muerte del impío sino que se convierta que se vuelva a mí el juicio de dios podía evitarse pero caería sobre ellos si no se volvían de sus malos caminos de tal manera ellos tenían que aprender a hacer el bien y dejar de hacer el mal como dice la escritura el mensaje de los profetas debería mostrar a la gente cuán malos eran sus caminos y cuáles serían las consecuencias de no apartarse de esos malos caminos y por supuesto este mensaje no era de los profetas sino que era un mensaje de dios el mensaje de advertencia de dios pero cuando el ser humano es carnal sólo mira la carne mira al hombre no mira el espíritu que está moviendo al hombre de tal manera que los profetas recibían mensajes de dios cuando dios les hablaba directamente recibían mensajes de dios cuando dios se manifestaba en sueños en ellos o si no dios les daba visiones y de esta manera dios le hablaba a los profetas y los profetas tenían que comunicarlo al pueblo así es como lo dice la biblia que como nos llegó la biblia según hebreo dice dios hablando en otro tiempo vuestros padres por los profetas ahora no ha hablado por el hijo jesucristo de tal manera que a un cristo mismo representa a un profeta dios hablaba directamente a ellos les hablaba por el espíritu santo les se les mostraba por sueño por visiones dice aquí no importa cómo les llegaron los mensajes los profetas tenían una misión no sólo de transmitir la voluntad de dios al pueblo en general sino también cuando era necesaria hablar entre reyes y emperadores en general ellos podían muchas veces poner su vida en peligro porque ellos podían ser asesinados por estos líderes que no les gustaban los mensajeros como le pasó a jeremías lo maltrataron lo abusaron quisieron destruir su mensaje en fin todo esto tenía que enfrentar ese era el trabajo del profeta así es que esta terea involucraba una gran responsabilidad si decían la verdad estas personas poderosas podían matarlos pero si no representaban la verdad el juicio de dios también podía caer sobre ellos así es que la misión el trabajo de un profeta nunca fue fácil no es fácil y nunca será fácil siempre va a haber gente seres humanos usados por el espíritu del mal para rebelarse ponerse en contra del mensaje y del mensajero olvidándose que el mensaje viene de dios por eso el apóstol invita a timoteo y le dice mira no menosprecies las profecías porque porque son importantes pero déjeme decirle usted debe de estar claro que las profecías le llevan a cristo cristo es la profecía misma de tal manera que los mensajes de advertencia de prevención de anunciar de señalar y muchas veces hasta de condenar el pecado era lo que el profeta tenía como trabajo ellos estaban de parte de dios si no lo hacían ciertamente ellos corrían un riesgo muy grande tanto así escucha el mensaje que jeremías tenía para proclamar en jeremías capítulo 1 versículo 10 dice mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre reinos para arrancar oiga este para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar de tal manera que era para arrancar para destruir y para volver a plantar por eso es que este es el mensaje de un nuevo pacto como lo vamos a ver más adelante seguramente por lo pronto podemos ver que aquí hay una gran bendición ahora pero para que esto suceda usted tiene que estar aquí escuchando viendo esta lección y más adelante le voy a decir realmente cómo eran los antecedentes familiares de jeremías y esto es lo que vamos a ver en la lección del día lunes veamos que nos dice en este día la lección muy bien de la lección del día martes podemos aprender mucho más acerca de lo que aprendimos el día anterior que fue con relación al árbol geneológico de jeremías en este día la lección nos hace conocer de manera bien clara e interesante cuál fue el llamamiento profético de jeremías desde cuándo fue llamado cómo fue llamado y por qué y para qué fue el llamado más adelante vamos a saber acerca de los profetas reacios aquellos profetas que se revelaban contra dios y confrontaban a jeremías en el pero en el día martes es donde nos encontramos con el tema lo que es el llamamiento profético de jeremías y en este día la lección nos manda el libro de jeremías valga la redundancia el capítulo 1 el versículo 4 y 5 escucha lo que dice aquí la biblia vino pues palabra de jehová a mí diciendo oiga bien la palabra de quien es la que viene la palabra de jehová dice el profeta vino a mí versículo 5 antes que te formase en el vientre te conocí oiga bien quien lo formó a él dios mismo antes de que te formase en el vientre yo te conocí y antes que nacieses te santifique cuando fue santificado jeremías antes de que naciera te di por profeta a las naciones o sea desde antes de ser concebido desde antes de desarrollarse en el vientre dios lo santificó o sea que lo apartó para que fuera profeta de las naciones ahora el versículo 10 me impresiona grandemente dice aquí mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar o sea usted sabe muy bien que algunas veces hay que arrancar de raíz para volver a plantar este fue el primer pacto la primera viña dios la arranca y pone un nuevo pacto como vamos a ver más adelante a pesar de los profetas reacios como vamos a ver también más adelante te voy a invitar que si quieres en cualquier momento en el transcurso de la elección puedas suscribirte a nuestro canal y comentar acerca de esta lección que van a estar bien bonitas bien poderosas por favor suscríbete a nuestro canal o escríbenos a mesabática arroba gmail.com escríbenos o si no búscanos en facebook en wordpress y en cualquier las redes sociales como twitter youtube wordpress y aún en facebook búscanos como mi escuela sabática ok continuamos entonces dios llamó a jeremías lo llamó dice dice aquí vino a mi palabra jehová jeremías no tuvo dudas con respecto a quien lo llamaba porque porque aquí como vimos y leímos dice la palabra de jehová vino dice a mí más adelante dice esta ferviente convicción es lo que le capacitó para seguir adelante a pesar de la dura oposición y los trabajos sufrientos y pruebas que pasó jeremías o sea él tenía la convicción de que dios lo había llamado para este ministerio santo y aunque tenía oposición gente que le resistía lo rechazaba y lo ultrajaba lo abusaba lo maltrataba él se mantenía firme el llamamiento profético de jeremías surgió allá por el año décimo tercero del rey josías estas fechas no se pueden precisar con exactitud porque el libro de jeremías tiene el orden cronológico va de atrás hacia adelante adelante hacia atrás por eso algunas personas no pueden comprender claramente lo que dice jeremías algunas veces porque porque el orden cronológico va y viene hacia adelante y hacia atrás así es que pero si podemos decir que fue por allá por los años 627 no sabemos la fecha exacta en que en que nació el profeta o su edad al comienzo de su ministerio pero como veremos se consideraba todavía un niño o sea jeremías era un niño cuando dios lo llamó era demasiado joven para la tarea que se le encargaba sin embargo vemos lo que es el llamado su concepción desde allí fue llamado vemos su nacimiento él fue llamado desde antes de su nacimiento para ser profeta santo apartado de jehová dios lo llamó al servicio sacerdotal y fue puesto para que para anunciar esto que acabamos de leer en el capítulo 1 de jeremías el versículo 10 así es que el versículo 18 también dice aquí porque te porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro como muro de bronce contra toda esta tierra contra los reyes de judá sus príncipes y sus sacerdotes y el pueblo de la tierra dice aquí le dice dios a jeremías pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice jehová para librarte o sea es como lo que dice apocalipsis pelearán contra el cordero pero el cordero que los vencerá de tal manera que el llamamiento profético de jeremías fue desde que fue concebido desde el vientre de la madre para cumplir con esta misión continuemos con la bendición del día miércoles veamos que nos dicen este de la lección con el tema que es profetas reacios muy bien en el día miércoles nos encontramos con una gran controversia de lo que se refiere a la labor profética del profeta jeremías en este día nos encontramos con los profetas reacios la palabra profeta reacios realmente es un adjetivo y este adjetivo se le pone o se le da a una persona que reacciona que se opone que resiste la palabra que leer enviada o que él debería recibir estos profetas fueron profetas reaccionarios ellos tenían una conducta de oponencia y resistencia para el profeta jeremías 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 estuvo allá por los años 626 antes de jesucristo como ya lo dije en realidad él estuvo en el periodo en el que reinó manasés manasés fue uno de los reyes más malos sino el peor de todos los reinos de israel él estaba en el reino del norte él fue un rey idólatra tuvo una conducta pagana levantó altares a dioses paganos hizo todo lo que quiso mató a los profetas hizo cosas terribles este rey llamado manasés después de él se levantó josías josías fue un niño que realmente fue puesto a reinar desde muy temprana edad en realidad josías hizo reformas él se puso de manera enfocada a reconstruir las paredes desde el templo pero haciendo ese trabajo se encontraron con la ley el libro el rollo de la ley él pidió que se lo leyeran y cuando leyeron él se dio cuenta que todo el pueblo estaba en apostasía en idolatría haciendo lo contrario de lo que dios deseaba en este panorama surge el trabajo o la labor o la misión del profeta jeremías a pesar de la seguridad que dios le dio a jeremías de que había sido divinamente elegido para una esta tarea este joven realmente estaba asustado y en ese momento de que dios lo llama y de manera literal él no se sentía a la altura o capacitado para hacer esta labor dice que tal vez conociendo el estado espiritual de este tiempo o sea con tan malo estaba que no era bueno y sabiendo lo que necesitaba hacer jeremías no quería ese trabajo y le pasó lo mismo que le pasó a moisés él dijo yo no puedo hablar señor yo soy un niño dijo jeremías moisés dijo lo mismo yo no 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 puedo hablar entonces le dijo dios quien hizo la boca del hombre entonces dios le puso a moisés ustedes recuerdan a su hermano como vocero de moisés lo mismo le pasó también a isaías los tres comparten la misma situación estos hombres eran tenían diversas razones para no aceptar el llamado pero la excusa que ellos pusieron era que no podían hablar dice la propia indignidad e incapacidad para una tarea tal vital e importante un vocero del creador si él representaban la voz de dios y tendrían que hablar como dije anteriormente ellos tendrían que hablar con propiedad con seguridad de una manera especial porque representaban la voz de dios entonces ellos se creían indignos dice aquí un vocero del creador no es extraño que todos trataran de no aceptarlo por lo menos al principio esto pasó como dijimos con jeremías con moisés con isaías él dice en todos estos casos sabían que fuera de cualquier otra cosa que involucrar el llamado este requería hablar y comunicarse recibirían mensajes de dios y serían responsables por proclamar estos mensajes a otros de tal manera que era importante la dinámica de la comunicación en una comunicación que tendría que ser cara a cara hablar con los reyes pero saben que el entorno que había de los profetas falsos que respaldaban a manasés incluso tal vez en el período de josías en ese período se levantó este profeta llamado jeremías y él confrontó toda esta situación imagínense que él sufrió tanto el abuso el maltrato de todos aquellos que le rodeaban que él sufrió tanto y en este contexto es que aparece jeremías tanto así que le voy a leer lo siguiente este era el panorama dice así jeremías capítulo 20 versículo 7 en adelante dice dice él me sedujiste ojo va y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día he sido escarnecido cada cual se burla de mí por cuántas veces hablo doy voces grito violencia destrucción porque la palabra jehová me ha sido para afrenta escarnio cada día o sea el mensaje que él traía no era un mensaje agradable para los oídos de la gente tanto a reyes como profetas como para el pueblo porque andaban mal cuando llegaba el profeta jeremías yo me imagino que la gente lo volvía a ver con desprecio él sentía el escarne de los demás pero esa era la labor que él tenía que hacer quizás el profeta jeremías le caía mal a todo mundo porque él hablaba las cosas como tenía que ser decía al pan pan al vino vino este era un hombro de dios no estaba de parte de los políticos no estaba de parte de los religiosos él estaba de parte de dios él representaba a dios era un vocero era la voz de dios quizás soy un profeta podría ser alguien que escribe una revista alguien que escribe un periódico alguien que hace una página en el internet alguien que escribe mensajes de textos llevando bendición hay nuevos profetas el día de hoy y saben que muchas veces quizás no le ponen atención al profeta porque miran al hombre como hombre no miran el espíritu que impulsa esa labor quiera dios que tú y yo no somos no seamos como los profetas reacios reaccionarios que se oponen y resisten a la palabra de dios sino de aquellos que la oyen y la ponen por obra estudiemos la lección del día jueves y descubramos que nos dicen este día lección con el tema que es la vara del almendro muy bien hemos llegado a la lección del día jueves y en ella nos encontramos con lo que fue la primera visión del profeta jeremías en el libro de jeremías en el capítulo 1 versículo 11 y 12 dice así la palabra de jehová vino a mí dice jeremías diciendo que ves tú jeremías y dije veo una vara de almendro y él me dijo y me dijo jehová bien has visto porque yo apresuro mi palabra para prosperarla por obra el libro de isaías dice así será la palabra de mía dice el señor no volverá a mí vacía majará lo que yo quiera aquí está diciendo de la manera urgente lo que significa llevar la palabra en este día la lección nos dice que el profeta es un testigo de dios su tarea es hablar no de sí mismo sino sólo de dios el profeta es un testigo que testifica de dios lo que dios le revela su palabra su visión su revelación para el pueblo para los líderes y también para los otros sacerdotes no es un motivador alguien que está dando charlas seminarios para vaya podemos hablar desde prosperidad económica relaciones sociales motivacional inspiracional etcétera etcétera un mensajero de dios un profeta de dios es un representante de dios que habla por dios y aunque muchas veces sirve para esas otras cosas como para ayudar en el matrimonio en la crianza de los hijos la educación etcétera etcétera eso está bien pero un mensajero de dios trae el mensaje de dios y punto jeremías tenía la misión singular de transmitir las palabras de dios al pueblo y su dirigente él tenía que llevar este mensaje él era un vocero de dios y él decía aquí es dios a que yo sirvo a este que servir eso es lo que decía el profeta el profeta debía señalar a la gente a dios en quien solamente estaba la solución a todos sus problemas punto la solución de tus problemas es dios la solución de mis problemas es dios sea que tengas problemas familiares conyugales con los hijos con vicios cualquier problema no hay problema que dios no pueda resolver si tú le entregas tu corazón a dios y decides hacer lo que la palabra de dios dice tú no vas a tener problemas es la garantía de tal manera que esta es importante el servicio que él daba era un servicio de mantenerse alerta de mantenerse a la expectativa dice aquí la mayoría de las biblias traduce la expresión hebrea del versículo 11 como vara de almendro sin embargo estas traducciones no transmiten el juego de palabras que figura en hebreo la palabra traducida como almendro tiene la misma raíz que está que es estar alerta que aparece en el versículo 12 yo estoy alerta dice aquí ya que dios dice que estará alerta o se apresurará para que su palabra se cumpla o sea dios dice voy a destruir esta ciudad y él la va a destruir quienes se arrepientan reconozcan sus maldades se vuelvan a dios van a ser salvos pero dios va a cumplir lo que ha dicho que va a pasar de tal manera que el pueblo debería arrepentirse debería reconocer su maldad su pecado y aceptar la gracia el amor y la misericordia que dios ofrece y de esta manera dios salva al pecador muchas veces nosotros decimos que dios es todo misericordia si dios da misericordia al que reconoce su pecado y se arrepiente al que no se arrepiente y no reconoce su pecado le cae juicio así que dios es un dios de amor porque quiere salvarte quiere guardarte y liberarte del mal pero si tú no reconoces si tú no te arrepientes y persiste en tu mal camino dios va a traer juicio a ti y a mí si no nos enderezamos en cualquier cosa que podamos estar mal así que el pueblo debería arrepentirse aceptar la gracia el amor y la misericordia dios es un dios de gracia y de perdón si su pueblo se aparta de su pecado él es fiel para perdonarlo y restaurarlo si no lo hace él igualmente fiel es fiel en cumplir su palabra de juicio y de castigo así que el profeta tenía que traer un mensaje de estar alerta de advertencia él era la talaya advertir al pueblo y aún al mismo profeta de lo que podía pasar si no se enderezaban en caminar en los caminos del señor dios le estaba hablando directamente a jeremías mismo advirtiéndole que estuviera preparado para la oposición que afrontaría sin importar lo que sucediera jeremías podía tener la seguridad de que dios como le dijo dios yo estoy contigo como veremos en realidad en toda esta experiencia jeremías se mantuvo fiel porque estaba confiando en dios la vara de almendro significa realmente la urgencia él había sido elegido y esto me refiere a mí la experiencia de arón cuando la vara de arón reverdeció se acuerdan que reverdeció y floreció porque porque dios había aceptado el ministerio de arón así es que para el sacerdocio así es que la vara de almendro puede tener mucho simbolismo en realidad el libro de jeremías tiene mucho simbolismo y el mismo mismo interpreta su propio símbolo de tal manera que en este día de la elección nos dice claramente que el siervo de dios era un testigo para llevar un mensaje que dios salvaba al pecador que se arrepiente le da amor misericordia y gracias pero si no se arrepiente el juicio viene y nadie lo detiene por lo tanto tú y yo tenemos que prepararnos para aquel gran día cuando venga nuestro señor y salvador jesucristo estudiemos la conclusión recibamos total bendición con la elección de la misión de esta semana wow que tremenda y poderosa elección hemos tenido durante toda esta semana la elección el llamado profético de jeremías nos ha ayudado apenas a entrar en las orillas del agua para poder sumergirnos en todo lo que va a ser un estudio impresionante de los acontecimientos de un siervo de dios que enfrentó las dificultades para llevar su mensaje a un pueblo rebelde un pueblo obstinado un pueblo pecador que no recibía las advertencias a través del profeta de dios para ayudarles a salvar sus propias almas esta semana apenas hemos entrado en parte de lo que es la introducción del libro de jeremías y estudiamos grandes y tremendas enseñanzas de lo que va a ser todo este trimestre martín lutero escribió acerca del profeta que era un profeta triste que vivió un periodo deplorable y difícil y lo que es más su servicio profético fue sumamente difícil ya que había luchado y batallado con un pueblo testarudo y de mal talante realmente el profeta no necesariamente era una persona triste sino que su corazón se acongojaba de tristeza al ver la actitud rebelde y testaruda del pueblo de dios que se suponía era portador de un mensaje para todas las naciones aparentemente no alcanzó mucho éxito oiga bien aparentemente pero en realidad él tuvo éxito porque lo que él dijo se cumplió digo sigo leyendo porque experimentó como sus enemigos llegaban a ser más y más malvados trataron varias veces de matar al profeta fueron duros con él lo azotaron varias veces no obstante él viviría para ver con sus ojos como su país fue devastado y su pueblo llevado al exilio este profeta realmente no solo profetizó sino que vio cumplir la profecía delante de sus propios ojos durante 40 años en un tiempo de apostasía y su vida y su carácter era un culto verdadero al dios del cielo realmente el profeta Jeremías fue un testimonio viviente para el pueblo él vivió los terribles sitios que iban a sufrir en Jerusalén él era un portador de la voz del señor él predicaría y predeciría la caída de la casa de David la destrucción del hermoso templo que Salomón había construido imagínense ustedes él profetizó que esto tenía que acontecer el pueblo por eso posiblemente acérrimamente se fue contra él con odio él fue despreciado odiado rechazado iba a presenciar finalmente el cumplimiento literal de sus propias profecías de tal manera que el profeta Jeremías en los pocos que pudimos estudiar esta semana podemos ver que tuvo una labor tremenda poderosa a pesar de la oposición él enfrentó la triste oposición de la actitud de aquellos que decían ser el pueblo de Dios la terrible verdad de que los mismos que deberían haber estado revelando el carácter de Dios ante el mundo eran quienes al atacar y ridiculizar a su portavoz peleaban contra el mismo Dios hay que tener cuidado no menospreciar las profecías algunos se van a los extremos con las profecías eso es cierto pero tenemos que tener cuidado porque la palabra de Dios profética se va a cumplir sabes que aunque ores tú o aunque no ores tú te apartes de Dios o estés con Dios la palabra de Dios se va a cumplir y si tú te pones a denunciar que la bestia que el Papa que el falso profeta y todo eso ponte a enfocarte que Cristo viene y hay que prepararse para eso esta es la voluntad de Dios la santificación de vuestras almas de tal manera que tenemos que tener cuidado el llamado profético de Jeremías nos mostró cinco conceptos cinco lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición como por ejemplo los profetas los profetas estaban a cargo de guardar el pacto de mantener y de que se cumplieran los mandamientos él debería de advertir señalar el pecado prevenir que se descarriara el pueblo señalándoles el camino hablar por Dios revelar los sueños la forma en que Dios le hablaba lo que Dios le mostraba eso tenían que hacer los profetas también comprendimos los antecedentes familiares de Jeremías vimos como Salomón le dijo al profeta que debería de abandonar la nación e irse a Anató y Dios de allí llama a Jeremías allí nace de esa descendencia o de ese árbol genealógico lo llama para que sea un líder moral y espiritual para que sea un hombre fiel para que él mismo muestre como ser un siervo de Dios fiel aunque habían algunos allí que eran infieles y dijimos que eran mercenarios de la fe se vendían y se compraban por los líderes religiosos y aún por los políticos de ese entonces comprendimos también lo que es el llamado o el llamamiento profético de Jeremías en el año en el año en el año décimo tercero del profeta perdón del rey Josías fue llamado Jeremías y así se sabe que por medio del profeta Jeremías en el mismo libro dice que Dios lo llamó desde antes que se formase en el vientre lo apartó Dios lo hizo santo ¿para qué? para que él fuera un profeta de Dios que él fuera un sacerdote para predicar para enseñar para instruir para guiar al pueblo a los asuntos espirituales que estaban descuidados con el rey Manasés como dijimos que había adorado hasta el ejército de las estrellas a los astros y habían matado a los profetas de Jehová de tal manera que el llamado profético de Jeremías demostró claramente que él era un siervo de Dios que cumplió su ministerio en el periodo del rey Josías también comprendimos lo que eran los profetas reacios dijimos que los profetas reacios o las personas reacias son aquellas personas que reaccionan carnalmente se oponen a la fe y resisten la palabra de Dios y Manasés como dijimos fue uno de ellos Josías fue un reformador que en el tiempo de Jeremías hizo una gran labor aún siendo muy niño y el profeta Jeremías aunque asustado temeroso que quería que no podía ni hablar Dios le dice mira yo te he llamado y Dios lo confirma a él así es como Dios le muestra al profeta Jeremías y que diremos del último tema la vara de almendro dijimos que Dios lo llamó para ser testigo para ser un vocero que estuviera alerta y esto fue lo que se cumplió con el profeta Jeremías durante toda esta lección en esta semana gracias por visitar el canal de mi escuela sabática les habló su hermano y su amigo Marlon García y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición y recuerda si te ha gustado la lección de esta semana compártela con todos tus amigos y si tú quieres ser de bendición con esta lección comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero muchas gracias que Dios te bendiga y antes de despedirme quiero pedirte que si te gustó o te llamó algo la atención en esta lección por favor comenta allá abajo allá abajo pon tu comentario dinos donde estás desde donde nos escuchas que iglesia quien es tu pastor saluda a nuestros hermanos de la iglesia hazlo allá abajo pon tu comentario dinos que te gustó la lección y si tú quieres recibir esta lección todas las semanas suscríbete también a nuestro canal de YouTube busca el botón ahí que dice suscribirse y suscríbete a nuestra lección ya te dije comenta la lección suscríbete y ponle que te gusta o like que eso nos ayuda a difundir esta lección muchas gracias que Dios te bendiga nos vemos la próxima semana y estaremos estudiando la lección número 2 cuyo tema es la crisis interna y externa muchas gracias que Dios te bendiga nos vemos la próxima semana pero antes quiero que por favor antes de despedirnos cierres tus ojos inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial Señor Dios y Padre nuestro te bendecimos te alabamos y te damos gracias por estas lecciones y por la historia maravillosa de cómo has dirigido a tu pueblo en el pasado enviando tus mensajeros para traer mensajes de esperanza y es que aunque muchas veces estos mensajes de advertencia parecen amenazar nuestra mala manera de vivir Señor la verdad es que tú quieres salvarnos por eso te pedimos perdón Señor si hemos sido descuidados si hemos sido negligentes y aún si hemos rechazado tu mensaje perdónanos oh Dios y Padre tómanos en tus manos y ayúdanos a ser fieles portadores de la verdad y abrazar tu mensaje como lo hizo el profeta Jeremías gracias Señor Dios y Padre te bendecimos te alabamos y te damos gracia en el nombre de Jesús amén y amén muchas gracias que Dios te bendiga nos vemos la próxima semana